Es uno de los espacios festivos por excelencia en la capital murciana. Al recinto del África ha llegado un año más el festival La Ritanocha, una cita multitudinaria que ha congregado a niños de jóvenes para disfrutar al ritmo de la mejor música del Día del Banco. Divino, divino. Pues está muy bien porque encima hay colchonetes y todo. Está muy chulo en verdad. Está muy bien así con la sombra y todo eso. La papelera esta también está muy bien. Es el primer año que vengo yo, ¿sabes? Yo también. Sí. Actuaciones en directo y gran diversidad de actividades lúdicas en un evento que ha ofrecido también la mejor variedad gastronómica. Además, por este escenario de 100 metros cuadrados han pasado algunos de los artistas más rompedores del momento. Músicos como Chusso Jones que han protagonizado este clasmo al que se han sumado miles de jóvenes. Genial. Muy gracioso. Genial porque también sale gente que yo conozco bailando con él y todo eso. Al ritmo de Como yo, último tema del murciano, han bailado una coreografía elaborada por la Academia Murcia Dance Center. Pasos que han marcado la mañana en la tercera edición de esta cita, organizada por el Ayuntamiento Capitalino y que pone un punto innovador y alternativo a la celebración del Bando de la Huerta. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!